El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo noveno de San Mateo. Cristo tiene frente así a un paralítico, pero lo primero que le dice no es, levántate, no levanta primero su cuerpo, sino levanta primero su ánimo, y sobre todo levanta primero su alma. Ánimo, hijo, le dice tus pecados están perdonados. Creo que podemos aprender de este texto lo que podríamos llamar el orden que Cristo quiere traer a nuestra vida. Y ese orden es que primero va lo interior y luego va lo exterior. Primero está el perdón y luego está la curación. Primero rectificar las intenciones, asegurar los fines y luego ya vendrán los caminos, ya vendrán los medios. Creo que es una gran enseñanza, porque el mundo en el que vivimos le da enorme importancia a los medios y le da muy poca importancia a los fines. ¿Qué llamamos medios? Fundamentalmente, aquello que nos otorga el dinero, aquello que viene a nosotros con el poder, aquello que queda en nuestras manos con la fuerza de la tecnología. El caso de la tecnología yo creo que es muy evidente. La tecnología pone en nuestras manos una cantidad de recursos. Esos son medios, pero los recursos, lo mismo que el dinero, lo mismo que el poder, se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal. Se puede utilizar internet para evangelizar, por ejemplo. De hecho, es una de las cosas que con el favor de Dios yo mismo intento hacer. Se puede utilizar internet para evangelizar. Y eso, indudablemente, es una cosa muy buena. Pero se puede utilizar internet también para envenenar el corazón de la gente, por ejemplo, con odio o con racismo o con obscenidad, vulgaridad, pornografía. Eso significa que internet es tecnología. Tecnología que se puede usar bien o se puede usar mal. Internet es un medio. Bueno, pues la abundancia de medios viene bien si están claros los fines. Pero si no están claros los fines, si no sabemos para qué utilizaremos lo que tenemos, si no sabemos para qué, para qué tenemos lo que tenemos, entonces los medios pueden convertirse en dueños de nosotros. Como decía hermosamente el Papa Francisco, hay un momento en el que ya no tenemos las riquezas, sino que las riquezas nos tienen a nosotros, se adueñan de nosotros. Si no tenemos claros los fines, entonces las cosas que deberían ser medios, se adueñan de nosotros, y somos nosotros los que terminamos sirviendo a las cosas. Hay gente que vive como esclava, viven como esclavos tratando de conseguir más y más, más poder o más dinero. Primero, cuando uno piensa en las vidas de algunos esmeralderos, algunos, no digo todos, o cuando uno piensa en la vida de los narcotraficantes, y aquí sí creo que debo decir todos, cuando uno piensa en ese tipo de personas, uno se da cuenta que son esclavos enjaulados, y ellos viven para, viven para eso, para conseguir más, muchas veces sin posibilidad de disfrutarlo. Pues bien, la lectura de hoy nos pone en la ruta de asegurar primero los fines. Por eso Cristo quiere primero sanar, curar el corazón de este hombre, para que ese corazón sepa estar donde debe estar, y para que teniendo una ruta clara, la salud recuperada no sea ocasión de pecado, sino camino de vida y de santidad para Él.